Hola que tal amigos de TV Libertad, nos encontramos en el municipio de Irapuato, en las inmediaciones de la colonia Santa Fe. Este predio que usted ve a mis espaldas con esta barda en obra negra, es el lugar donde fueron encontradas hasta el momento 53 bolsas con restos humanos. Este fin de semana el colectivo Hasta Encontrarte y elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato estuvieron en este lugar realizando labores de búsqueda y rescate de estos restos humanos, de los cuales se tuvo noticia por dos llamadas anónimas recibidas este mismo fin de semana en el que los vecinos de la zona alertaron la presencia de restos humanos porque vieron por estos rumbos a un perro caminar con una mano en el hocico. Tal y como ocurrió hace unos días en Zacatecas con una cabeza humana, en este sitio fue visto un perro cargando esa extremidad humana en el hocico y pues fue lo que desató la alarma que llevó al encuentro de estos 53 bolsas con restos humanos que han sido localizados aquí. Las búsquedas ya concluyeron, en este momento ya no hay personal del colectivo Hasta Encontrarte ni tampoco de la Fiscalía. Hay elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado en los alrededores. Sin embargo, en esta zona las búsquedas ya terminaron. Este es tan solo un hallazgo más de las cientos y cientos de fosas que han sido localizadas en el Estado de Guanajuato desde hace años a lo largo de toda esta guerra del narco que se vive desde hace varios años y que parece no tener fin. Todavía hará falta identificar todos estos cuerpos, todavía hará falta que puedan llegar con sus familias, que se les pueda dar un entierro digno, una santa sepultura como decimos los cristianos y pues queda en el corazón una congoja. En esta zona se siente un ambiente pesadísimo. La gente, su mirada tiene miedo. Es un ambiente tan pesado, tan denso, que el aire se podría cortar con un cuchillo. Es una vibra muy pesada la que se siente en este lugar. El olor fétido de los cuerpos, a pesar de que las fosas ya fueron cubiertas con tierra y cal, todavía se alcanza a percibir y es verdaderamente aterrorizante que a unos cuantos metros de la vía del tren y de una de las principales vías del municipio de Irapuato que atraviesa por este lado, que es la avenida Guerrero. Ahí se ve el puente, si me hace favor Diego. Ahí está el puente de la avenida Guerrero. Aquí a unos cuantos metros está el hasta bandera. Una zona pujante, una zona de movimiento constante, de mucho tráfico, de mucho paso de personas. Pues aquí a unos cuantos metros fue donde fue localizado este lugar. La verdad es indescriptible la sensación de miedo, de terror que infunde el que a unos cuantos pasos de donde uno pasa comúnmente, esté sucediendo un escenario tan terrorífico y macabro como este. Esperemos que nuestras autoridades por fin hagan algo, porque es terrible vivir con este terror. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.